Al atardecer, sus discípulos bajaron hasta el mar, y subiendo en una barca, se dirigieron al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido, y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban. Y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos cinco kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el agua. Y que se acercaba a la barca, y se asustaron. No tengan miedo. Soy yo. Entonces, ellos querían recibir a Jesús en la barca. Pero, la barca llegó enseguida, a la tierra donde iban. Palabra del Señor. Soy yo. No temáis. Red de Vicensky y Noti Gómez. San Feliu de Jobregat, España. Hoy, Jesús nos desconcierta. Estábamos acostumbrados a un Redentor que, presto para atender todo tipo de indigencia humana, no dudaba en recorrer a su poder divino. De hecho, la acción transcurre justo después de la multiplicación de los panes y peces a favor de la multitud hambrienta. Ahora, en cambio, nos desconcierta un milagro, el hecho de andar sobre las aguas, que parece, a primera vista, una acción de cara a la galería. Pero no, Jesús ya había descartado el uso de su poder divino para buscar el lucimiento o el provecho personal cuando al inicio de su misión rechazó las tentaciones del maligno. Al andar sobre las aguas, Jesucristo está mostrando su señorío sobre las cosas creadas. Pero también podemos ver una escenificación de su dominio sobre el maligno, representado por un mar embravecido en la oscuridad. No temáis, les decía Jesús en aquella ocasión. Confiad, yo he vencido al mundo, les dirá después en el cenáculo. Finalmente, es Jesús quien dice a las mujeres en la mañana de Pascua, después de levantarse del sepulcro, no tengáis miedo. Nosotros, por el testimonio de los apóstoles, sabemos de su victoria sobre los enemigos del hombre, el pecado y la muerte. Por esto, hoy, sus palabras resuenan en nuestro corazón con una fuerza especial, porque son las palabras de alguien que está vivo. Las mismas palabras que Jesús dirigía a Pedro y a los apóstoles las repetía San Juan Pablo II, sucesor de Pedro, al inicio de su pontificado, no tengáis miedo. Era una llamada a abrir el corazón, la propia existencia al Redentor para que con él no temamos ante los embates de los enemigos de Cristo. Ante la personal fragilidad para llevar a buen puerto las misiones que el Señor nos pide, una vocación, un proyecto apostólico, un servicio, nos consuela saber que María también, criatura como nosotros, oyó las mismas palabras de parte del ángel antes de afrontar la misión que el Señor le tenía encomendada. Aprendamos de ella a acoger la invitación de Jesús cada día, en cada circunstancia.